Hola, ¿cómo andan? Hola Bueno, les vamos a mostrar un juguete artesanal que hace Claudia, que es una artesana de acá de Piriápolis y que Yara está muy interesada en conocer porque resulta esta hojita se abre y les va a enseñar un poquito de la metamorfosis de la mariposa monarca, miren acá lo que vamos a ver es la hojita, primero, sostenerla y acá tenemos la pupa pero adentro de la pupa, ¿saben quién está? la oruga, miren, la oruga con los colorcitos de la oruga les voy a contar todo el ciclo, miren la mariposa pone un huevo en la hojita sale la oruga come, ¿verdad? se alimenta de la hojita quedaste de agujería de tanto comer bueno, después la oruga crea un capullo crea un capullo o crisálida o pupa exactamente está pegada en la hoja que está pegadita y quedaría una cosita así ¿verdad? pero este juguete es tan bonito que de la oruga vamos a sacar el cuerpito de la mariposa ¡Hola! y mirá qué lindo, miren qué laburo qué laburo genial Claudia es una genia creo que este te lo vas a tener que quedar vos, ¿no? sí a ver cómo vuela sí parecen las alas de una mariposa monarca es impresionante bueno queríamos mostrarles tenemos algunos disponibles acá en el reptilario y después les vamos a mostrar otro juguete que hace Claudia parece que tiene una bufanda y vieron el detalle de las alas o sea, una genia de la oruga o sea, una genialidad un juguete precioso ahora yo le voy a dar te ayudo a armar lo pueden encontrar en Alternatus, ¿eh? ¡Chau! ¡Chau!